Salud, salud La gente no sabe de Erequipa, Mejía, ¿no? Guante y Javier Irmán, oye, ven Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Para todas las pecadoras como tú Dice que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Chifana, rompe los cueros Dice la gente que tú eres pecadora Dice la gente que no eres señora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentira Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Eres pecadora, mujer pecadora Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo No importa lo que diga el mundo Te amo señora Feliz cumpleaños Verónica Valladares De parte de tu prima Gema Claudia Valladares Y su esposo Humberto ¡Mueve la cintura! Y mueve, 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 mueve La cintura Mueve, mueve, mueve Para Diana Para Débora Para Nancy Para Mili Y Raúl ¡Guacho! ¡Sí! Para Raulito ¿Y dónde están los hinchas? ¡Luchera y cien! ¡Luchera y cien! ¡Fuerta! 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 Viento tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que le espero Junto a mi arbolito ¿Dónde está lo escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¿Dónde está lo escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado Por ningún cariño Y hoy junto a mi arbolito Lloro como un niño A ver el arbolito ¿Dónde está lo escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío A ver el arbolito ¿Dónde está lo escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Sarita Parfán En el cielo Con cariño Mueve la cintura Doni Yaipé ¡Woo! Y hoy quiero tomar Para olvidar Con una cerveza Para Baira Y como Ángel y Javier Con una cerveza Y otra cerveza Trata de olvidar Pero inútil fue A esa mujer Sabia por un rol Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Con una cerveza Y otra cerveza Trata de olvidar Pero inútil fue A esa mujer También por un rol Porque más fuerte es Porque más fuerte es Como mi dolor Desde que se fue Si esa mujer Nunca voy a buscar Buscar otro amor Para olvidarla Quisiera que fuera Primera y única En mi vida Hoy ya me cansé De sufrir Y de llorar Tomaré una cerveza Mi amor Hoy ya me cansé De sufrir Y de llorar Tomaré una cerveza Mi amor Así Para la gente de Arequipa Con cariño La gente de Mejía Para ti mi amor Mejía Y el fuerte de Cavier Hermano J.P. Y eso Que rico Y el activo Es el señor Fernando Chipana Rompe los tibanes Chipana Rompe los cueros 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 Qué movimiento sensual Sí, sí El movimiento sensual Sí, sí El movimiento sensual Sí, sí El movimiento sensual Sí, sí Qué rico Guacho Esa noche de amargura Quiero embriagarme De pena De pena, de pena Por una mujer Ves que traté de olvidarte Puesto amando y tomando Y noches enteras No lo olvidaré Sí, sí Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor Amor Sé que sufriré No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla Solo recordarla No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla fue mi gran amor Rico, rico, sabroso, cariñoso, 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 cariñoso Bienvenido son, cariñoso, cariñoso Cintura Cintura, madre, cintura Cintura, madre, cintura ¿Por qué? No doy de... Gracias por los aplausos